Para tomar cuatro copas amigos tengo un montón Amigos tengo un montón de los de golpe en la parda de los que dan la razón Pero amigos que te ofrezca el corazón con un abrazo sincero Amigos como tú y yo es difícil compañero Cuando te van bien las cosas con ellos puedes contar Con ellos puedes contar Cuando te van bien las cosas con ellos puedes contar Cuando te van bien las cosas con ellos puedes contar Con ellos puedes contar Pero si cambia la suerte aunque lo busquen no está Pero si cambia la suerte y aunque lo busquen no está Pero amigos que te ofrezca el corazón con un abrazo sincero Amigos como tú y yo es difícil compañero Para los ratos de juerga cualquiera tiene compás Cualquiera tiene compás Para los ratos de juerga cualquiera tiene compás Para los ratos de juerga cualquiera tiene compás Cualquiera tiene compás Aparentando la forma de impresionar a los demás Aparentando la forma de impresionar a los demás Pero amigo, que te ofrezca el corazón Con un abrazo sincero, amigo como tú y yo Es difícil, compañero Para los buenos momentos cualquiera dice que sí Cualquiera dice que sí Para los buenos momentos cualquiera dice que sí Para los buenos momentos cualquiera dice que sí Cualquiera dice que sí Y nadie quiere problemas ni da la cara por ti Y nadie quiere problemas ni da la cara por ti Pero amigo, que te ofrezca el corazón Con un abrazo sincero, amigo como tú y yo Es difícil, compañero